Y gozando y bailando, gozando y bailando Guamigueños Rías ¿Qué te ha pasado pues Cholito? Que tú no me has venido a ver ¿Qué te ha pasado pues Cholito? Que tú no me has venido a ver Seguramente me has olvidado y me has dejado ya de querer Seguramente me has olvidado y me has dejado ya de querer Así nos puedes venir a gritar, yo te amo con mucha pasión Así nos puedes venir a gritar, yo te amo con mucha pasión No pienses que yo te he olvidado, si eres la dueña de mi corazón No pienses que yo te he olvidado, si eres la dueña de mi corazón Que vive y que reina el amor y conita la felicidad Que juntitos los dos viviremos, juntitos hasta la eternidad Que juntitos los dos viviremos, juntitos hasta la eternidad Y rogando a Diosito del cielo nos de siempre la felicidad Y rogando a Diosito del cielo nos de siempre la felicidad ¡Oyeme! Osvaldo López En San José de los Búrdes ¡Siempre arriba! ¡Gamigueños! 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 ¡Ay mi chulito ven a verme! Que estoy loquita, loca por ti ¡Ay mi chulito ven a verme! Que estoy loquita, loca por ti Y si tú no me das tu cariño Me moriré de pena por ti Y si tú no me das tu cariño Me moriré de pena por ti ¡Ay mi negrita nera del alma! ¡Tenme paciencia por favor! ¡Ay mi negrita nera del alma! ¡Tenme paciencia por favor! Porque yo me encuentro trabajando para darte a ti lo mejor Porque yo me encuentro trabajando para darte a ti lo mejor ¡Y en Lima! ¡Inversiones récord! ¡Y Alexander Rebaicuna Córdoba! Que vive y que reina el amor Y todita la felicidad Que vive y que reina el amor Y todita la felicidad Que juntitos los dos viviremos Juntitos hasta la eternidad Que juntitos los dos viviremos Juntitos hasta la eternidad Y rogando a Dios y todo el cielo Nos dé siempre la felicidad Y rogando a Dios y todo el cielo Nos dé siempre la felicidad Servicio técnico al remado Y ordenando al faro Iñaguna ¡En Viola! Que juntitos los dos viviremos Juntitos hasta la eternidad Que juntitos los dos viviremos Juntitos hasta la eternidad Y rogando a Dios y todo el cielo Nos dé siempre la felicidad Y rogando a Dios y todo el cielo Nos dé siempre la felicidad ¡L.R. Récord! ¡Yura! ¡Gracias! 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 Gracias.